¡Suscríbete al canal! Vamos, estamos acá en un mundo muy nuevo, muy nuevo en el Sinfresplay Pero estamos dejando que carguen esto, así que quiero que le den mucho like este video, suscribirte Y miren, vamos, estamos en el Sinfresplay, esto que esta es la primera vez, vamos a entrar Tengo mucho dinero, dinero infinito porque me costó mucho comprarlo, es que las compré con dinero real Mentira, no, 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 no las compré con dinero real, lo hackeé, esto lo hackeé, esto y tengo mucha plata Hay que decir la verdad, no mentiras porque la gente va a creer que tengo mucha plata y no, no, no es eso Sino que lo, quise hackearlo porque con dinero así cuando vamos a llegar a misiones, ¿saben? Vamos a hacer misiones en este juego a los Sinfresplay, así que quiero que le den mucho like este video, suscribirte Y vamos a hacer misiones en este juego, ¿entienden? Así que vamos a poner esto hacia acá Tranquilos, así Esto Y vamos a Esperen Vamos a hacer misiones, vamos a ir a la cocina Acá en la estufa Vamos a cocinar algo O cocinar Vamos a poner al sin a cocinar, a comida y algo así Ah, esperé que aparece un anuncio, no sé qué es lo que pasó Listo ya Listo ya, no pasa nada, ya entramos al servidor Ya está cocinando Si ves el anuncio próximamente, gruñan, correrás antes de que, no sé Ok, bueno ahí está cocinando Porque estamos haciendo una misión de cocinar, ¿verdad? Por ahí estamos cocinando, la misión de Cocinar Nuevo nivel de cocina Samuel Zanahoria ha conseguido hacer cuchillo de palo Nivel 2 a 6 Ya disponible Una novedad Próximamente nos dan cuchillo, ¿saben? Bueno A mí nos aprendimos hoy a cocinar Vamos a servir la comida Lo vamos Has ganado un nuevo asesorio de cocina Espátula de bronce Fantástico Has conseguido un nuevo asesorio de cocina bañado en oro Nos dieron 25 de moneda Vamos a Llevar a esta persona a cocinar Ah, bueno, muchas gracias Por eso Vamos a Llevarle las platas de comida Llamar a la mesa Vamos a Vamos a cocinar Vamos a comer Es que estamos haciendo una misión de cocinar Por eso estamos cocinando Claramente, ¿saben? Esta la primera vez que he grabado los InfraSplay Ya iba a decir Bluestreak Que era el video que acaba de grabar Que lo subí al YouTube Pero bueno Pues quedándonos en qué Esto es los InfraSplay Claramente Si quieren más de los InfraSplay Quiero que le den mucho like a este video Suscribirte Y Bueno Te le di sorcito Este Ahorita Hacemos algo acá Porque Vea que están comiendo Bueno Vamos a poner misión rápida Porque acá nos da las 9 de las horas De la noche Bueno Vamos a poner esto A cocinar en un Un huevo con Huevos con Bancón Bancón Así llámenlo Y aquí vamos a cocinar Esto Cocinar Vamos a poner Sobre No sé Cualquier cosa Este video va a estar El miércoles Sí Ya les dije Ya lo sé Lo subí en YouTube Miércoles Miércoles Está más miércoles Bueno Esto Así que ¿Qué es esto? Bueno No sé Creo que Bueno Vamos ganando Y que esto De tradición Vamos a hacer Una infusión Dan un té Un especial Pretencioso En Que vamos a hacer Un café Esto Así que lo va a hacer Este personaje Porque Bueno Mientras le voy Muestrando la mansión Lo que tiene Esta mega mansión Que estamos La primera vez Que grabamos Los infusplay Toda acá Hacemos Una casa Acá tenemos Un computador Acá tenemos Un árbol Acá tenemos Esto Y arriba Y arriba Subimos Y tenemos Una camita Muy moderna Y Acá tenemos Un piano Acá tenemos Un sofá Acá tenemos Una plantita Acá tenemos Un espejo Con No sé ¿Qué es eso? Bueno Eso como Un Donde Las mujeres Se maquillan Y todo eso Una mesa de noches Y claramente Es lo que le quería decir Acá tenemos Acá tenemos Miren Una moderna Planta Plantas Miren Debe ser de acá Lejos de la casa Lejos de la casa Se van a caer Las plantas Esto Acá Tenemos una pecera De animales Ah les voy a mostrar Una pecera En minecraft Que dice Que En minecraft Que ya la tengo preparada Y toda la leche En minecraft Una pecera Que hice En minecraft Se la voy a mostrar En un video Pero Pronto No sé No sé Que Pero Se la mostraré Pero Puede ser en el 2020 No sé En cualquier día No sé Que no lo Tengo todavía El mapa Hecho Donde hice La pecera Era así Pero lo hice Con esto Con plantas Con árboles Con ese No se me acuerdo Bueno Acá hice Un arbusto Dentro de la Fuertica Es una casa Muy moderna Que tenemos En los Infrae Plain Que me costó Mucho dinero ¿Saben? Costó como 8 millones Esta mansión Y acá tenemos Un perro Acá lo podemos llamar Claramente Cuando él quiera venir Pues se puede acostar Y se puede ir a dormir Pero es que lo vamos a llamar Porque no sé Donde está Mi perito Ah ya Ya ven Mira esto Un lobo Siberiano Es un perrito Lobo Siberiano Esto está En la casa Muy gigante Que le hice Esperé Que le vamos a comprar Más cosas A nuestro perrito Vamos A ver Esperé Que tengo Ay Que nada Esto Lobo Que tengo Hombre Mal Bueno Bueno Vamos a ponerlo Que le ponemos Rascador Bueno Le vamos a poner Esto Saben Que los perros Tiene esto Vamos a ponerle Un rascador felino Felino Femenino Femenino Que quiere decir No este no Esto Vamos a ponerle Esto Este que Tiene madera Y eso Me gusta más No costó Mucha plita Mucha platica Vamos a comprarle Juguete Un spinner No se Vamos a ponerle Comprarle Muchas cositas A nuestro perrito Acá Le vamos a dejar Un huesito También Para que Cuando quiera Venir Pues Como Un frisbee También De este color Lo vamos a comprar Tenemos mucha plata Para gastar Esto Así que Podemos comprar Lo que nos De la gana Saben Con el medero De gato No Esto No Tiene Nada Que ver Con el medero De gato Ah No tiene Punina Se la vamos A comprar Borramos Este Y le ponemos A esta Casa Bueno Vamos a comprar Ahora No se Esto Ya lo Tenemos Compramos Todo La mascota Vamos a ver Que hace Con esto Nuestra mascota Que hizo Ay no se puede hacer Nada Vamos a llamarlo Acá Vamos a llamarlo Otra vez Nuestro perro Lanza Frisbee Con Houski Vamos a ver Como lanza El frisbee Con Houski Acá Se llama Nuestro perrito Pastor alemán Pastor alemán Lobo siberiano Saben Que es un lobo siberiano Siempre digo Pastor alemán Y me confundo Porque son iguales Pero No es Ahí está jugando Con el juguete Y con nuestro perrito También tenemos Búho Mira acá Dentro de casa Tenemos muchos animales Tenemos peces Búhos Tenemos perros Tenemos gatos Tenemos Muchos Animalitos Vamos a llamarlo Houski Y ahí está jugando Con el juguete Con el frisbee Con el frisbee Mira y tiene juguete También Ahí vamos Houski Vamos Por el frisbee Ahí está Mientras Vamos a recoger Esto Porque Vamos a terminar Mira Vamos a terminar De limpiar Esto Porque Que Tenemos que tener Nuestra casa limpia Nunca debemos De Ya tener Nuestra casa limpia Nuestras casas Todas Horribles Porque Vamos a poner Sacar la basura Esto también Vamos a poner Sacar basura Este personaje Siempre lo pongo Pero Como hago ya Que a mi me gusta Podar plantas Vamos a podar plantas Que debemos Limpiar Casa Libemos Limpiar casas Podar plantas Este Si Este Ah No quieren No quieren No quieren Bueno Tranquilo No pasa nada Vamos a comer Una deliciosa La Verbatio Acá tenemos Sandwich Si quieren Una fiesta Acá en los Infraest Creo que Muchos like Este O suscripte Puede ser El otro año Acá vamos a grabar Muchos de este juego Los Infraest Play Acá vamos a grabar Mucho de este juego Los Infraest Play Los Infraest Play Y ahí Y ahí está Y ahí está comiendo En batidos De la Batidos De la Chocolate Está rotando No 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 está rota Pero La otra Quiere que Comamos Ya Ya está La comida Lista Jirifle Jirifle Eso se dice Ay no Dieron No estoy Paturado Enhorabuena El primer Juego Enhorabuena Has completado El Primer Juego Juego Enhorabuena Has completado El primer Juego 220 De experiencia Acabas de Conseguir Un juego Completado Espatulas Bañadas Bañadas De oro Gracias Muchas Gracias Por su Compra Vamos A comer Limpiar Vamos A limpiar Porque Ya no Quiere Comer Limpiar Objetivo cumplido, lavar los platos ¿Cuál es la próxima misión? Buscar en una librería Próxima misión Buscar en una librería Pero primero tenemos que limpiar esto Limpiar Ya no quiero Mostrificar a la persona Pero vamos a buscar en una librería ¿Dónde hay librerías? ¿Dónde? Debemos buscar Librerías, pero no encuentro Ah, sí, sí, ya sé ¿Dónde está? Nuestra librería Está por acá Está como en el cuarto piso, no sé No me acuerdo Ah, y acá, acá está la librería Muchas librerías que tenemos acá Un gran libro de las cosas Buscar en la librería Buscar en la librería, esa es la que hemos hecho en esa misión Bueno, buscamos Objetivo cumplido ya Misión completada Ahora prepara una tostada de queso y tomate Ay, Dios ¿Vamos a poner otra vez a cocinar? No, ¿por qué cocinar? Cocinar Cocinar Me da flojo de ir a cocinar Postería ¿Cuál es lo que dijo? ¿Cuál es lo que nos dijo? No me acuerdo No era cómo cocinar Ah, sí Tostada de queso y tomate Ya Jenny Sabonabria Ha conseguido ascender al cuchillo de palo Nivel 2 a 6 Ha disponible 250 de experiencia Y próximamente un cuchillo nos da nada Listo, no pasa nada Prepara una tostada de queso y tomate Ahora completa la misión Ganapán Para desbloquear la afición cocina Es ideal para los sins Que tenga debilidad por las artes culinarias La receta de tostada de queso y tomate De su abuela está lista Toca el plato y selecciona Servirte un plato Ha ganó un nuevo asesorio de bronce Enrellador de bronce Y ahora con la misión que teníamos que hacer Ha chico, no me acuerdo Correla la misión Bueno, mamá con mi primer Ah, no tenemos Bueno No, porque no tenemos Nada del design Entonces para Bueno, luego completamos la misión Vamos de poco a poco Porque No me acuerdo lo que dijo Alassin Que que hacía la mi otra misión Ah, no, acá es para La práctica Voy a ver esto acá Mira, el total del design de tu ciudad es 4 de 9 Uff Tu ciudad ahora vale 4.425.907 Próxima recompensa en 4.500 Ya vamos a llegar Vamos Bueno, chicos Bueno, chicos Que hacemos más Es que en un ciclo que tengo que Acá no decía que servirte un plato No sé Servirte un plato Limpiar la mesa Llamar a la mesa Esto es lo que estamos haciendo Claramente ¿Cuál era la otra misión? Es que no me acuerdo Acá fue la hora O no era así Algo así Es que no me acuerdo No, no era Y no sé Cómo se hace para ver Las misiones Todavía me olvida Eso es lo que tenemos que hacer Bueno, se me olvida No sé Vamos a limpiar esto Tirar Vamos a limpiar Ahí también les muestro el último piso Donde tenemos un grandioso Ah, no Acá no era Era acá ¿Qué es esto, chicos? Como una clase del cine Vamos a sentarnos acá Todo como una clase de pieza Acá tenemos Es como una clase de cine Bueno, primero vamos a hacer esto Quiere que suban los Sims Acá ganó pan Ah, listo Esto Comer tosta de queso y tomate Ya lo hicimos Pero si ya lo hicimos ¿Qué quiere que hagamos? De siquiera que termine más las misiones Las que nos faltan Bueno, listo ya Vamos a comer malpina Comer palomita Y el otro también quiere esto Vamos a ponerlo Lo que también quiere comer palomita El otro agua Mira, ahí va Con las palomitas Vamos a ponerlo Listo El otro come también lo mismo Vamos a ponerle 60 La suzine Esto que es Bueno, no sé Lo que pasa Para que pusieran eso Pero bueno Beber agua Vamos a beber agua En los Sims Freshplay Que nunca lo hemos hecho Ya está sirviendo el agua Se la toma Y listo Bueno, chicos Esto Hasta acá Vamos a ver el video De los Sims Freshplay Si les gustó No olviden dejar mucho like Suscribirte Y nos vemos En un próximo video Adiós Chau Espérame voy para acá Ahora sí, chicos Digo que nos vemos En un próximo video Adiós Chau Chicos No olviden Dejarle mucho like Al canal Y suscribirte No olviden de suscribirte No olviden de suscribirte